Chiapas ha logrado el reconocimiento del gobierno federal al ser uno de los estados que mejor ha logrado el combate al coronavirus, al COVID-19. La pandemia ha bajado en Chiapas. Esto dijo el gobernador Rutilio Escandón Cadenas luego del mensaje que envió el gobierno federal a Chiapas por su trabajo en contra de la pandemia. Hugo López-Gatell, el subsecretario de salud, quien lleva en sus manos la guerra contra este contagio, dio a conocer que Chiapas había logrado un combate efectivo. Ayer por la noche a las 19 horas se dio una noticia muy alentadora que la comentó el doctor Hugo López-Gatell, en el que se hizo un análisis de Chiapas. Incluso enviaron de México gente especializada para que viniera a supervisar hospitales, incidencias aquí en nuestra entidad. Y Chiapas aparece como uno de los estados que más ha bajado la tendencia. Recibimos una felicitación ayer de parte de salud nacional porque las estrategias en Chiapas para combatir el coronavirus están funcionando. Dijo el gobernador Escandón que el próximo viernes se arrancará por parte del gobierno federal un programa nacional aquí en Chiapas. No será virtual, aclaró el gobernador. Dijo esto es otro reconocimiento más. Es un logro de todos los chiapanecos. Chiapas se ha convertido en un ejemplo en esta lucha contra la pandemia seguro. Por eso hoy quiero expresarle con todo cariño, con todo respeto y con admiración al pueblo bueno e inteligente de Chiapas. Que nos sigamos cuidando más. Ahora con más esmero que no nos confiemos de nada porque ya nos dimos cuenta que si tomamos en cuenta las recomendaciones de los expertos de la salud, si nos lavamos las manos constantemente, si guardamos nuestra sana distancia y si no nos tocamos la cara y si no nos tocamos la cara, logramos ir exterminando a este enemigo invisible que tenemos. Y pronto en Chiapas podemos vivir una nueva normalidad. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue Nicolón.